Entrevista con Florinda Donner-Grow, Taisha Velar y Carl Tix, por Concha Labarta, en la voz de Iván Fitzsimmons. Dedico este material con mucho cariño a las personas cuya capacidad visual ha disminuido o es nula y ahora ven con el corazón. Publicada en el 1 de abril de 1997 en la revista española Más Allá, todas las respuestas fueron dadas por Carol Tix, Taisha Velar y Florinda Donner-Grow. Pregunta. Junto con Carlos Castaneda, ustedes fueron aprendizas del grupo de Don Juan Matus. Sin embargo, nadie ha sabido de su existencia durante tres décadas. ¿Por qué este largo silencio y cuál ha sido el motivo que les he impulsado a romperlo? Respuesta. Antes que nada, quisiéramos poner en claro que cada una de nosotras tres conocimos a la persona a quien Carlos Castaneda llama el Nahual Juan Matus, con tres nombres diferentes. Melchor, Joaquisque, John Michel Avelar y Mariano Aureliano. Para evitar confusiones, lo llamamos siempre el viejo Nahual. Viejo no en el sentido de vejez, sino en el de la antigüedad, y sobre todo para diferenciarlo del nuevo Nahual, Carlos Castaneda. Discutir nuestro aprendizaje con el viejo Nahual no fue en ningún momento parte de la tarea que él concibió para nosotras, por lo que permanecimos en el anonimato total. Pero el retorno de una de nosotras, Carol Tix, en 1985, marcó un cambio completo en nuestras metas y aspiraciones. Carol Tix estaba a cargo de guiarnos a través de algo que, para el hombre moderno, podría traducirse como espacio y tiempo, pero que para los brujos del México antiguo significaba conciencia de ser. Ellos concebían un viaje a través de lo que llamaban el oscuro mar de la conciencia. Tradicionalmente, el papel de Carol Tix era el de guiarnos en esta travesía, pero con su regreso, ella transformó automáticamente la meta insular de un viaje privado en algo de mayor alcance. Ese fue el motivo de que decidiéramos acabar con nuestro anonimato y enseñar los pases mágicos de los chamanes del México antiguo. Pregunta. ¿Fue su instrucción similar a la de Carlos Castaneda, o en caso contrario, ¿en qué consistieron las diferencias? ¿Cómo describirían a Don Juan y a sus compañeros brujos? La instrucción que dieron a cada una de nosotras no fue en absoluto similar a la de Carlos Castaneda, por el simple hecho de que somos mujeres y tenemos órganos de tremenda importancia que no existen en el cuerpo de un hombre, los ovarios y el útero. Para nosotras la instrucción del viejo Nahual consistió en pura acción. En cuanto a describir a los compañeros del viejo Nahual, todo lo que podemos decir de ellos en este momento de nuestras vidas es que eran seres excepcionales y sería un acto banal por nuestra parte darles un cariz de personas de este mundo. Lo mínimo que podemos afirmar de ellos, y eran dieciséis incluyendo al viejo Nahual, es que mostraban un estado de vitalidad y juventud exquisitos. Todos eran viejos y al mismo tiempo no lo eran. Cuando, guiados por la curiosidad y el asombro, preguntábamos al viejo Nahual cuál era la razón de este desmedido vigor, él nos respondía que era el contacto con el infinito lo que los rejuvenecía a cada paso. Pregunta En sus libros hemos leído que existen diferencias notables entre hombres y mujeres en el modo como unos y otros acceden al conocimiento. ¿Podrían ampliarnos este punto? ¿En qué se diferencian ustedes como brujas de su compañero masculino Carlos Castaneda? La diferencia entre los brujos y las brujas en el linaje del viejo Nahual es la cosa más simple del mundo. Nosotras, las mujeres, como todas las mujeres del mundo, tenemos órganos diferentes. El útero y los ovarios, según los brujos, dan a las mujeres una facilidad para entrar en áreas exóticas de la conciencia de ser. La idea de los brujos es que hay una fuerza colosal en el universo. Una fuerza que existe de una manera constante, perene, que fluctúa pero que no cambia. A tal fuerza la llaman la conciencia de ser o el mar oscuro de la conciencia. Los brujos sostienen que todos los seres vivos están unidos a esta fuerza. Y el punto de unión lo denominan el punto de encaje. Los brujos afirman que las mujeres, debido a la presencia de la matriz dentro del cuerpo, tienen la facilidad de desplazar este punto de unión y ponerlo en un sitio diferente. Quisiéramos hacer hincapié en que la idea de los brujos es que el punto de encaje de toda la humanidad está localizado en el mismo sitio, detrás de los homóplatos y a un metro de distancia de ellos. Este punto es percibido por los brujos cuando los seres humanos son vistos como energía. Esto es, como un conglomerado de campos energéticos que adoptan la forma de una esfera luminosa. Los brujos dicen que los hombres, por tener sus órganos sexuales fuera de la cavidad corporal, no poseen esa facilidad y por lo tanto sería absurdo tratar de borrar o opacar tal diferencia energética. En cuanto al comportamiento de brujos y brujas en el orden social, pasa casi lo mismo. Las diferencias energéticas hacen que los practicantes, hombres y mujeres, se comporten de manera diferente. En el caso de los brujos estas diferencias son complementarias. Lo que las brujas hacen con gran facilidad sirve de base para la acción de los brujos, que es más sostenida y de un propósito más tenaz. Pregunta. Hemos leído en sus libros que cada una de ustedes representa una categoría diferente dentro del chamanismo. Por ejemplo, Florinda Donner-Grow es definida como ensoñadora y Taisha Belar como acechadora. Son términos que resultan exóticos y atractivos, pero que cada cual interpreta su modo. ¿Cuál es el significado real de esa clasificación? ¿Cuándo se trata de la acción? ¿Cuáles son las implicaciones para Florinda Donner-Grow ser una ensoñadora y para Taisha Belar ser una acechadora? Respuesta. Nuevamente, la diferencia es muy simple y está dictada por la energía de cada una de nosotras. Florinda Donner-Grow es ensoñadora porque tiene una facilidad extraordinaria para desplazar el punto de encaje. La idea de los brujos es que al desplazar el punto, mediante el cual cada uno de nosotros, los seres humanos, estamos unidos a la conciencia universal, se cambia también el conjunto de campos energéticos que encajan en lo que los brujos llaman el punto de encaje. Si este punto se desplaza a otro lugar dentro de los límites del conglomerado energético que somos, otro conjunto de campos de energía entra en juego, un conjunto similar al habitual, pero lo suficientemente diferente como para garantizar la percepción de otro mundo que no es el de todos los días. Por su parte, el don de Taisha a velar como acechadora, consiste en su facilidad para lograr que el punto de encaje permanezca fijo en la nueva posición a donde se desplaza. Sin esta facilidad de poder fijar el punto de encaje, la percepción de otros mundos es demasiado fugaz, algo muy parecido al efecto que producen ciertas drogas alucinógenas. Una profusión de imágenes sin ton y son. Por cierto que los brujos creen que el efecto de este tipo de drogas es el de desplazar el punto de encaje de una manera muy fugaz. Pregunta ¿Cuál es el significado de la realidad cotidiana para una mujer brujo? ¿Y cómo se encaja el tiempo mágico con el tiempo cronológico? Respuesta Perdónenme la franqueza, pero esa pregunta es demasiado abstracta y tirada de los cabellos. Nosotras no somos seres intelectuales y no estamos de ninguna manera capacitadas para entregarnos ejercicios en los que el intelecto se desplaza, usando palabras que en realidad no tienen significado alguno. Ninguna de nosotras bajo ningún convenio estamos más allá del bien y del mal, la enfermedad o la vejez. Lo que nos sucedió es que fuimos convencidas por el viejo Nahual de que existen dos categorías de seres humanos. La inmensa mayoría son los seres que los brujos llaman, de una manera peyorativa, los inmortales. La otra es la categoría de los seres que van a morir. El viejo Nahual nos dijo que los seres humanos, cuando nos creemos inmortales, jamás tomamos a la muerte como punto de referencia y nos permitimos el lujo inconcebible de pasar una vida entera envueltos en palabras, descripciones, polémicas, acuerdos y desacuerdos. La otra categoría es la de los brujos, los seres que van a morir, quienes no pueden en ningún momento permitirse hacer aseveraciones intelectuales. Si somos algo, somos seres sin importancia alguna. Y si tenemos algo, es estar convencidos de que vamos a morir y que tenemos que encarar el infinito. En cuanto a nuestro entrenamiento, esta es la cosa más simple del mundo. Consiste en prepararnos 24 horas al día para el encuentro con el infinito. El viejo Nahual logró borrar en nosotras esa idea nefasta de la inmortalidad y la indiferencia por la vida y nos convenció de que como seres que vamos a morir, podemos ampliar nuestras opciones de vida. Los brujos sostienen que los seres humanos son mágicos, capaces de acciones y logros estupendos cuando se deshacen de ideologías que los transforman en personas sin vuelo. Por eso lo que Taisha Velar y Florinda Donner ha narrado son en realidad descripciones fenomenológicas de logros de la percepción accesibles a todos nosotros, especialmente a las mujeres. Logros que son descartados por nuestra afiliación con el autorreflejo. Los brujos dicen que para los seres humanos solo existe el yo y yo y solamente yo. Y por definición el yo personal está únicamente capacitado para recibir y dispensar insultos, enojos y resentimientos. Pregunta ¿Se han referido a Carlos Castaneda como el nuevo Nahual? ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Es que acaso ser Nahual es una condición imposible para una mujer? Respuesta Todo lo que significa es que Carlos Castaneda es nuestro abogado, la persona que sabe dónde se firma un documento relacionado con el infinito, nuestro consejero legal en cuestiones del infinito. Por supuesto que una mujer puede hacer lo mismo, pero como dicen los brujos, si puedes hacer algo echado en una cama, ¿para qué levantarse? Ciertamente el ser un consejero de tal naturaleza es una verdadera lata. El viejo Nahual hacía chistes sobre este asunto, diciendo que ser Nahual equivale a ser un sirviente. Coño Manolo, vete a la cocina y tráeme la sal. Yo estoy muy cansada para levantarme. Y por supuesto, Manolo tiene que levantarse, ir hasta la cocina y traer la sal. Pregunta ¿Ustedes contaron con la instrucción directa de Don Juan Matus y su grupo? ¿Realmente creen asequible para una persona común introducirse y experimentar su mundo, aunque no tengan un maestro a su lado? Respuesta En cierto modo, la insistencia en tener un maestro es una aberración. La idea del viejo Nahual era que él nos estaba ayudando a romper el dominio del yo. Él logró, con sus chistes y su terrible sentido del humor, que nos riéramos de nosotros mismas. En este sentido, nosotras creemos a pie juntillas que se puede efectuar un cambio parecido al nuestro mediante las prácticas de tensegridad sin necesidad de un maestro personal y particular. El viejo Nahual nunca fue un maestro o un gurú. No estaba interesado en enseñar su conocimiento y le valió un pepino la idea de ser maestro. El viejo Nahual solo estaba interesado en perpetuar su linaje. Si nos guió a nosotros personalmente, fue para inculcarnos todas las premisas de la brujería que nos permitieran continuar el linaje, porque él esperaba que algún día nos llegaría el turno de hacer lo mismo. Circunstancias ajenas a nuestra voluntad o a la de él se confabularon para impedir esta continuidad. Nosotros, como no podemos ejercitar la función tradicional de continuar una línea de brujos, queremos esparcir ese conocimiento y puesto que ningún practicante de tensegridad está llamado a perpetuar linaje alguno de brujos, tiene la facilidad de lograr lo que nosotros logramos pero siguiendo un camino diferente. Pregunta La posibilidad de una muerte alternativa es uno de los puntos más impactantes de las enseñanzas de Don Juan Matus. ¿Cuál es su propia interpretación de la desaparición de su grupo convertidos en lo que llaman conciencia de ser? Respuesta Aunque parezca sencilla de contestar, esta es una pregunta muy difícil. Nosotras somos practicantes de las enseñanzas del viejo Nahual y nos parece que con su pregunta está solicitando algo así como una justificación psicológica a la altura de las explicaciones científicas de hoy día. Desgraciadamente no podemos darle una explicación ajena a lo que somos. El viejo Nahual y sus compañeros murieron una muerte alternativa que es posible de lograr por cualquiera de nosotros si tuviéramos la disciplina necesaria. Todo lo que podemos decirles es que el viejo Nahual y su gente vivían la vida como profesionales, lo que significaba que eran responsables de todos sus actos, hasta del más minúsculo, porque estaban muy muy conscientes de ellos. Bajo tales condiciones, morir de una manera alternativa no es algo imposible. Pregunta ¿Se sienten listas para dar el último brinco? ¿Qué es lo que esperan después en ese universo que ha calificado como impersonal, frío y predatorio? Respuesta Lo que esperamos es una lucha sin fin y la posibilidad de ser testigos de lo infinito, ya sea por un segundo o por cinco billones de años. Pregunta ¿Algunos lectores han echado en falta, sobre todo en los libros de Carlos Castaneda, una mayor presencia de lo espiritual y reprochan que, por ejemplo, la palabra amor no aparezca nunca? ¿Realmente es tan frío el mundo personal del guerrero o es que dan a las emociones un significado diferente? Respuesta No usamos las palabras amor o espiritualidad porque el viejo náhuatl nos convenció de que son conceptos vacíos y al hacerlo se refería no tanto al amor o a la espiritualidad en sí mismos, sino al uso que hacemos de ambos términos. Para él eran conceptos manqué, sin vigor, palabras que nadie estaba dispuesto a respaldar. Él afirmaba que cada vez que nos enfrentábamos a esta contradicción, la resolviamos diciendo que, como seres humanos, éramos débiles. Para sostener esto, la línea argumental del viejo náhuatl fue la siguiente. No es posible hacer algo verídico del amor o la espiritualidad si nos consideramos en verdad seres inmortales que pueden darse el lujo de vivir en medio de contradicciones nefastas y egoísmos ilimitados. Y si todo lo que cuenta para nosotros es la gratificación inmediata, nos dijo que, como regla general, a los seres humanos no les enseñaron a amar. Solo les enseñaron a sentir emociones gratificantes que se refieren exclusivamente al yo personal. El infinito es sublime y sin piedad, nos dijo, y ahí no caben conceptos falaces, no importa cuán placeteros nos parezcan. Pregunta. La clave para ampliar nuestras posibilidades de percepción radica en la cantidad de energía de que disponemos, y por lo visto, la condición energética del hombre moderno es bastante limitada. ¿Cuáles serían los recursos para acumular energía y qué hay de la cantidad y la castidad como medio de ahorro energético? ¿Uno de los puntos más polémicos de sus libros? Respuesta. El viejo Nahual nos dijo que la castidad es recomendable para la mayoría de nosotros, no por razones morales, sino porque no tenemos la energía necesaria. Él nos hizo ver que la mayoría de nosotros hemos sido concebidos en el hastío matrimonial. Como brujo pragmático, el viejo Nahual sostenía que las condiciones en que se lleva a cabo la concepción son algo de importancia final. Si la madre no logra el orgasmo en el momento de la concepción, el resultado es algo que él llama una acogida acto sexual aburrida. Bajo tales circunstancias no hay energía. Por eso el viejo Nahual recomendaba la castidad para quienes han sido concebidos en esas circunstancias. Otra cosa que don Juan Matos recomendaba como medio de ahorrar energía era la disolución de patrones de conducta que llevan al caos, como la preocupación incesante por el cortejo romántico, la presentación y defensa del yo en la vida cotidiana y sobre todo, la tremenda insistencia en los quehaceres del yo. Si estos puntos son superados, cualquiera de nosotros puede tener la energía necesaria para hacer un uso más inteligente del tiempo, del espacio y del orden social. Pregunta Su última aportación son los pases mágicos o tensegridad, los cuales ustedes los consideran de gran importancia y para enseñarlos se celebran seminarios de tensegridad. ¿Qué puede aportar la tensegridad a sus practicantes? ¿Puede ésta ser equiparada con cualquier otra disciplina física o tiene la tensegridad sus características propias? Respuesta Lo que la tensegridad puede aportar es energía. La diferencia entre la tensegridad y cualquier otro sistema de ejercicios corporales radica en que el intento de la tensegridad es algo dictado por los chamanes del México antiguo. Este intento es la liberación del ser que va a morir. Pregunta ¿Cuáles son los motivos para diseminar sus enseñanzas en seminarios públicos de gran escala? ¿Consideran que este acercamiento, el cual implica el uso de medios comerciales y de grandes conglomerados de personas, sirven para alguien que está buscando alcanzar el cambio individual? Respuesta Nuestra gran sorpresa ha sido descubrir todo lo que aporta y supone la masa humana. El viejo Nahual jamás nos habló de tal cosa, porque nunca tuvo la oportunidad de presenciarla. La masa humana es la que da el propósito común de la tensegridad y empuja a los participantes individualmente a logros que consideraríamos imposibles en el tiempo que duran los seminarios. Pregunta ¿Han afirmado ser los últimos de un linaje y están haciendo cosas nuevas que nunca fueron ensayadas antes por los chamanes que les antecedieron? ¿Hasta qué punto se han apartado de su tradición chamánica tal como les fue dictada por don Juan Matus? Respuesta No nos hemos apartado de las enseñanzas del viejo Nahual en lo más mínimo. Él nos dio la tarea de cerrar su linaje con broche de oro y eso es lo que estamos tratando de hacer. Para nosotros los seminarios son la única manera de acercarnos a ustedes y mantener su atención. Carlos Castaneda enseñó tensegridad por 10 años a aquellos que se acercaban a él, dio conferencias y clases a aquellos que lo solicitaron y la única cosa que logró fue proveer de vocabulario individuos que han hecho carrera, explotando la información contenida en los libros de Carlos Castaneda. Fin